No Más Plus está de preestreno y con nuevos integrantes. Ahora son tres los que conforman este espacio de variedades. Andrea Miranda le dio la bienvenida a Ronald Briones, Camila Yepes en este primer programa. Aprovechamos nuestras cámaras para preguntarle a Ronald cómo se sintió en este primer programa. Fue un programa lleno de muchas emociones, fue un programa lleno de muchas sorpresas, ¿verdad? Según todos mis nuevas compañeras de este megaprograma que se viene y mucho más, así que espérenlo. Camila Vélez también los invita a que interactúen con ellos por medio de sus redes sociales. Ha sido este un programa recargado de energía, mis queridos amigos. Mi nombre es Camila Vélez y todos los martes vamos a tener un encuentro aquí en Lo Más Plus. Y que sepan también nuestros amigos atrás de la pantalla que estamos aquí para servirles y que nos pueden llamar y contactarnos a las redes sociales. Le preguntamos a Andrea Miranda sobre la química que existe entre ella y sus nuevos compañeros. Bueno, pues sin duda alguna nos hacía falta ese personaje varonil como lo impuso hoy Ronald y pues también una fémina para compartir esos truquitos de belleza que nuestras amigas televidentes quieren ver que lo impuso también hoy Camila. Pues muy bonita, muy grata la experiencia. Sé que tenemos grandes expectativas con el programa, siempre dándole lo mejor para ustedes. Es un programa de calidad, información y entretenimiento. Para Proyecto F, Raúl El Travieso, con Z.